Hola buenas, hoy día 24 de enero de 2021 vengo a enseñaros donde se encuentra el 9 de copas y es que se encuentra aquí en esta pequeña cabañada que si os habéis pasado el 1 sabéis de quién es nada más entrar a la derecha dicho esto, lo de siempre comenta, me uno para recibir una invitación a un Discord Gaming pase buena tarde y... chao chao